En esta canorracha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canorracha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su planta, nos han cochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su planta, nos han cochao Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete La nojita adiós, me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' qué son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' qué son Pa' comerlos con café Adiós canoa Me voy pa' vete Arrayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' meter Robiendo la bruma, me voy pa' meter La nojita es Llegó a la fiesta con ese vestido Y en ese momento me flechó el cupido Me flechó La miré a los ojos y ella también Es un ángel que vino a hacerme bien Vino a hacerme mucho bien La invité a bailar y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí Ahí, ahí En esa cintura chiquita, chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí Me gusta su estilo y su forma de ser Pero más su trasero, su color de piel Su color de piel Me gusta ser franco y eso le gustó Creo que por eso fue que se dejó Robar un beso Y me dijo Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Y me dijo Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Los Reyes de Occidente Antiguas Récords Te dije quédate conmigo, te daré lo que tú buscas Ya verás que lo que te hago de seguro a ti te gusta un momentito Aprovecha que estamos solitos, deja que disfrutes tu belleza Tú ya estás aquí, yo ya estoy aquí, si es de corazón como late por ti Es que real lo que estoy sintiendo, vete conmigo no perdamos más tiempo Vivir intensamente contigo momentos, vamos a pasarla bien que estoy al ofrecido Dime que quieres beber, hoy te voy a complacer, no hay necesidad de boda pa' tener luna de miel La invité a bailar y dijo que sí, entonces le puse una mano ahí Ahí, ahí En esa cintura chiquita, chiquita, jamás se había visto cosa más bonita Y me sorprendí La chiquita en hotel, la ley de cenar Bailamos un poco después caminamos en la orilla del mar La orilla del mar Y me dijo, llévame, 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 llévame contigo Contigo Y me dijo, llévame, 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 baby Y me dijo, llévame, 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 baby Y sigo enamorada Pero con los reyes Y occidente Más de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Y una herida le han causado El querer no fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña a ti mi amor Y me esperaba un desengaño Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Y la nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Sin tus besos Sin tu amor Oye Y esto es el nuevo sabor De su majestad Los reyes De occidente Si quieres verme llorar Dime que tú vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Si me quieres ver sufrir Y quieres verme llorar Dime que tú me quieres Que por otro amor Que por otro amor te mueres Y no piensas regresar Que te quieres sufrir Dime que yo estoy sufriendo Dime que yo estoy sufriendo De tu amor estoy perdiendo Que sin ti voy a morir Que sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a perderme Que por otro amor te mueres Si me quieres ver sufrir Me quieres ver sufrir Dime queences De tu amor Y no piensas regresa Dime que vas a perder